Final, en nuestro país el tema de la corrupción también es otro problema. Donde ponemos el dedo brota la pus, la corrupción nos agobia. Por ello queremos pedirle al candidato Pedro Castillo que nos diga cuáles son las acciones para luchar contra la corrupción que aterroriza a nuestro país. Dispone usted de cinco minutos a partir de este momento. Muchas gracias. El gran problema que tenemos los peruanos de cara al Bicentenario es la corrupción enquistada en todos los estamentos del Estado. Y por eso asumimos con responsabilidad que es necesario decirle al pueblo peruano que hagamos una cruzada nacional con la finalidad de que los corruptos hoy en día en nuestro gobierno tienen que... muerte civil para todos los corruptos y que devuelvan todo lo robado. Estos corruptos que han saqueado a mi país, que se han coludido en normas, que se han coludido en leyes, que han hecho su propia constitución y que se han querido enquistar en un gobierno para que hoy en día el pueblo peruano esté mendigando derechos constitucionales. Como la educación, como la salud, como la agricultura, encuentras corruptos en los gobiernos regionales, en los ministerios, en el propio Congreso de la República, donde han habido muchas mayorías y al final gobiernos traen gobiernos y que hoy en día asumen el papel de víctimas. Al corrupto hay que decirle por su nombre que es corrupto, al maestro hay que decirle que es maestro, al policía hay que decirle que es policía, al pueblo lo que es del pueblo, a César lo que es de César. Y en ese contexto, en nuestro gobierno, no pasará ningún corrupto, porque el corrupto es como la gallina que come los huevos, aunque la quemes el pico sigue comiendo huevos. Y un corrupto, en ese contexto, tenemos que asumir con responsabilidad. Muerte civil para los corruptos. Un corrupto no puede seguir siendo ni siquiera presidente de APAFA, porque hasta se puede llevar la plata de los padres, de la familia y de la escuela. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato Pedro Castillo. También concedemos cinco minutos a la candidata Keiko Fujimori para que nos haga sus propuestas orientadas en la lucha contra la corrupción. El señor Pedro Castillo cuando habla se nota que desconoce de las leyes y las normas, porque la muerte civil se aprobó en el Congreso anterior con todos los votos de Fuerza Popular. Y justamente por eso es que su padre político no ha podido ser candidato, porque el señor Serrón, presidente de su partido, ha sido sentenciado por corrupción. Usted se llena la boca hablando de eso, pero se olvida justamente de que su presidente del partido, ¿no? Ha sido sentenciado por eso y por eso es que no ha podido ser candidato. Usted ni siquiera ha sido un deslinde, no lo esconde. Qué lamentable, señor Castillo. La corrupción es un mal que ha hecho mucho daño a nuestra sociedad. Miles de millones de soles de presupuesto se han perdido y se han perdido muchísimo a los gobiernos regionales, como el de Perú Libre. La región de Junín llora, llora por falta de hospitales, llora por falta de colegios, de carreteras, de obras que no se hicieron. Usted no tiene autoridad entonces para ofrecer cosas si su partido no lo ha podido hacer. Vengo aquí a ofrecer una serie de medidas que permitan luchar contra la corrupción. En primer lugar, fortalecer la Contraloría. Le daremos capacidad sancionadora para que ellos puedan retirar de manera inmediata a los funcionarios corruptos. Tenemos que darle protección a los funcionarios de menor rango para que ellos puedan con total seguridad hacer las denuncias que corresponden. Separaremos a todos los corruptos de manera inmediata con un control concurrente. implementaremos el programa Transparencia 100% para que los medios de comunicación y todos los ciudadanos puedan participar y ver de manera rápida y de manera virtual las adquisiciones de parte del Estado. Crearemos un programa entonces para profesionalizar la alta dirección y traer los mejores cuadros para que trabajen en el Estado. Queridos amigos, estamos hartos de esos floreros que hablan de todo, pero que no se fijan pues en la paja ajena. Gracias. Muchas gracias. Concedemos minuto y medio al candidato Pedro Castillo para que amplíe y concluya sus propuestas enmarcadas en la lucha contra la corrupción. Muchas gracias. Gracias. Recuperaremos la plata que se llevaron todos los corruptos a nivel nacional y que se hagan las platas en los 6 mil millones de dólares tenemos que traerla para el Perú para dar a las familias más necesitadas. De igual manera empezaremos una lucha frontal contra la corrupción empezando por la gran corrupción que es constitucional en el país. Y empezaremos a hacerla como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias también. Candidata Keiko Fukimori, usted dispone de minuto y medio para culminar sus propuestas en torno a la lucha contra la corrupción. Lo primero que tiene que hacer, señor Castillo, es ir a Junín y dar la cara. Ahí responda por toda la corrupción que su partido ha cometido. Ahí están las miles de familias esperando por las postas médicas, por los hospitales inconclusos, por las plantas de oxígeno que nunca llegaron. Actos cometidos, actos de corrupción cometidos por el presidente de su partido, el señor Serrón, a quien usted sigue escondiendo, pero la verdad sale a la luz. Gracias. Bien, señoras y señores, de esta manera ha culminado los cinco temas propuestos para los dos candidatos en esta segunda vuelta electoral, quienes aspiran la presidencia de la República en nuestro país. Agradecemos su presencia y de acuerdo a lo programado, vamos a culminar este gran debate Chota dos mil veintiuno, cediendo dos minutos a la candidata Keiko Fukimori, de Fuerza Popular, para su despedida. Queridos amigos, la tragedia sanitaria y económica nos necesita unidos. Hemos sido capaces de enfrentar muchos problemas. Hemos derrotado juntos al terrorismo y hemos conseguido la paz. Los invoco a trabajar de la mano, a trabajar por un Perú reconciliado. Pero he querido venir hasta acá para decirle al señor Pedro Castillo, basta de mentiras, basta de infundir odios, miedos y venganza. Y sobre todo le he venido a decir, no te corras, Pedro, no te corras. Bien, muchas gracias, candidato Pedro Castillo de Perú Libre. Usted también dispone de dos minutos para su despedida. No me voy a correr como se corrió su padre en el tiempo régimen fujimorista. Querido pueblo peruano, llamo a la más amplia unidad del pueblo peruano. Si bien es cierto, estamos acá en la cuna de las rondas campesinas, saludo al pueblo peruano por asumir una responsabilidad. Hoy es el momento de elegir a un hombre del pueblo y no a sus verdugos. Creemos importante manifestarles de que es necesario y es justo asumir en el marco democrático. Pero quedan en las incógnitas que hay que saber qué es la democracia, qué es un derecho y qué es un deber. Gracias, señora Fujimori, por venir a mi tierra natal. Vamos a ver de qué manera vamos a seguir encaminando este trabajo, pero sin ninguna zancadilla. Muchas gracias, pueblo peruano. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro. Muchísimas gracias a ustedes. Los mejores triunfos en el resto de la campaña electoral con miras a la presidencia de la república. Invitamos a los candidatos a la foto oficial, foto oficial de ambos candidatos. Invitamos. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por participar en esta fiesta democrática donde el único triunfador es el pueblo peruano. Ustedes sacarán sus conclusiones acerca de las propuestas expuestas en esta tarde y elijamos, pues, la mejor propuesta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la prensa nacional y extranjera. Muchísimas gracias a las rondas campesinas. Muchísimas gracias, amigos de Cajamarca, de Chota, Cutervo, Hualgayoc, Bambamarca, Celentín y los diferentes puntos del territorio nacional. Muchas gracias, Policía Nacional, por garantizar el orden. Muchas gracias a las rondas campesinas. Gracias a nombre de la Municipalidad Provincial de Chota por su participación serena, por su participación óptima en este encuentro democrático. ¡Hans!